hoy tenemos un perro de aguas y un perro de aguas también tiene pelo este es un perro de aguas español y a este perro que se le haría es muy fácil este perro se le arreglaría el pelo para que tuviera unos nuditos unos cordones súper bonitos pero este perro vive en un chalet y los propietarios no quieren tener ese gran mantenimiento por lo tanto este perro nos acepta un corte pero siempre que hacemos nosotros un corte lo hacemos vale bastante larguito porque porque es la protección siempre del perro así que si queréis tener un perro de aguas español y unos cordones bonitos pues hay que mantenerlo y si no podemos dejarlo un corte pero no demasiado corto como los que vemos por ahí porque por el beneficio del perro no del propietario cuando tenemos una oreja así hay que dejarlo así bueno pues después del corte de costos como hemos dicho y vamos a hacerlo a un tamaño no tan corto y se nos queda tal cual de esta manera que nos queda una cabeza vale bastante rústica con unas orejas muy 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 limpias vale y el cuerpo se nos queda con un pelaje que no es corto vale como muchos les gusta hacer a nosotros siempre nos gusta darle un toque bastante más largo para que se quede muy muy rústico y muy bonito este cosmos vale chico salúo 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 salúo